Bienvenidos al canal Agenda Oculta. El centro de comando de los soldados rusos y muchos depósitos de municiones fueron destruidos. Con estos ataques, nos estamos moviendo hacia objetivos críticos. Los vehículos blindados estadounidenses avanzan hacia Ucrania a través de Rumania. La guerra está a punto de volverse completamente a favor de Ucrania. Las fuerzas armadas ucranianas neutralizaron a más de 400 soldados rusos durante el día con sus movimientos precisos. Los misiles de crucero de Rusia están destruidos. Estos movimientos le cuestan a Moscú millones de dólares. Los líderes de Bielorrusia y Rusia celebrarán una reunión crítica. El líder ruso Putin se reunió con el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor General en una importante sede en Ucrania. Durante la reunión, se pidieron sugerencias a los comandantes sobre errores estratégicos con respecto a la guerra. Si Rusia pierde la guerra, perderá principalmente por sus propios errores. Además, debido a esta guerra, rompió con muchos países. Mientras los apoyos llegan al territorio de Ucrania, Moscú está luchando con las sanciones. Además, el nuevo paquete de sanciones está en camino. La economía rusa está a punto de ser derrotada por la guerra. En estos días, cuando estamos casi en el décimo mes de la guerra, las operaciones mutuas se están volviendo más desafiantes ahora. Sin embargo, el ejército ucraniano obtiene importantes ventajas en muchos frentes con la ayuda de los países. El curso de la guerra tomó un giro completamente diferente, especialmente gracias a las poderosas armas como los misiles y los sistemas de defensa de los Estados Unidos. Además, se ha dicho que estos apoyos militares aumentarán aún más recientemente y que se enviarán los sistemas de defensa de mayor alcance hasta la fecha. Además, las relaciones militares entre países y el envío de diversas ayudas aportan muchas ventajas. Según las últimas noticias, se afirmó que el tren con vehículos blindados estadounidenses, ubicado a sólo 70 kilómetros de la frontera rumano-ucraniana, se dirigía hacia Ucrania. Se ha informado que los vehículos blindados de transporte de personal M2 Bradley están en este tren, que supuestamente va a Ucrania a través de Rumania. Tras este desarrollo, se pensó que se estaba suministrando un nuevo grupo de vehículos blindados al ejército ucraniano. Sin embargo, la falta de explicación de ambos lados despertó la curiosidad. Se sabe que Estados Unidos ha transportado sistemas de misiles HIMARS sobre Rumania antes. Se afirmó que estos vehículos blindados tienen una mayor capacidad a campo traviesa y una buena maniobrabilidad. Se sabe que todo tipo de equipo militar puede determinar el destino de la guerra en nombre de los países. En estos días, donde cada movimiento es de mayor importancia, las fuerzas armadas ucranianas continúan incrementando sus ataques en los frentes. Esta vez, las unidades de cohetes y artillería de Ucrania atacaron cinco puntos importantes donde se concentran las fuerzas rusas, un centro de comando y tres depósitos de municiones. Las áreas golpeadas después de estos ataques han sido severamente dañadas, y se han reportado llamas en algunas de ellas. También hay propósitos importantes detrás de los ataques del ejército ucraniano en esos puntos. El ataque a estos depósitos de municiones se lleva a cabo sobre la base de la reducción de los recursos militares disponibles de Rusia. Además, los ataques a los centros de comando se deben a que están dirigidos a soldados y comandantes rusos experimentados en esta área. Porque, como se sabe, la gran mayoría de los soldados rusos que luchan en el campo son soldados sin experiencia. En estos centros de comando, ahora hay un pequeño número de soldados y comandantes de alto rango restantes. Si estos también se reducen, será mucho más difícil manejar a los soldados rusos en el frente. Esto puede causar serias derrotas y pérdidas debido a la incapacidad de los soldados no entrenados para realizar los movimientos correctos. Para ello, los movimientos a realizar en el frente ahora se han vuelto críticos. Estos movimientos precisos del ejército ucraniano también son un factor que determina el curso de la guerra. Porque en la dirección de estos movimientos se hacen muchos avances y se logran muchos éxitos militares. En el lado ruso, el poder operativo se reduce considerablemente. El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania continúa anunciando las últimas pérdidas de las fuerzas rusas en el territorio de Ucrania. A medida que continúa la guerra, el tamaño de las pérdidas aumenta para ambos países. Ucrania destruyó importante equipo militar de Rusia, a pesar del masivo ataque con misiles de ayer. Ucrania no solo destruyó 61 misiles de crucero ayer. También neutralizó a 420 soldados rusos. Además, las fuerzas ucranianas destruyeron 5 tanques, 6 vehículos blindados de combate, 1 sistema de artillería, 14 vehículos y camiones cisterna de las tropas rusas. Se sabe que cada uno de estos equipos militares es bastante importante. Por esta razón, como resultado de estas destrucciones, el poder de ataque de Moscú está disminuyendo día a día. A pesar de todo esto, Rusia continúa atacando el territorio de Ucrania. Rusia lanzó 5 ataques con misiles en territorio ucraniano en el último día. Después del ataque con misiles de las fuerzas rusas, se anunció que las infraestructuras alrededor de las regiones de Druskivka y Kramatorska en el frente de Donetsk estaban dañadas. Además, se lanzaron dos cohetes P-800 Onix en dirección a UDS desde Crimea, que está bajo el control de las tropas rusas. Las fuerzas de defensa aérea ucranianas destruyeron estos misiles con una operación exitosa. Al mismo tiempo, las tropas rusas llevaron a cabo 10 ataques contra las posiciones de las fuerzas ucranianas en diferentes frentes y la infraestructura de la región de Kherson con un sistema de lanzamiento múltiple de cohetes. Con estos ataques, se anunció que continúa el riesgo de ataques con misiles y aviones contra la infraestructura de Rusia. Por otro lado, se informó que la Federación de Rusia, Vladimir Putin, se reunirá con el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. El presidente ruso Putin, junto con una nutrida delegación gubernamental, tiene previsto visitar Minsk el 19 de diciembre. Según el comunicado de Bielorrusia, se llevará a cabo con la participación del ministro de Defensa de Bielorrusia, Víctor Krenin, y su homólogo ruso, Sergei Shoigu. Se sabe que en la reunión se discutirá la seguridad de los dos estados. Se sabe que primero se reunirán todos los ministros y luego se reunirán Lukashenko y Putin. Después de la reunión se realizará una conferencia de prensa. Bielorrusia ha sido uno de los mayores partidarios de Rusia desde el comienzo de la guerra, y estos dos líderes están en constante conversación. Aunque Bielorrusia afirma no estar directamente involucrada en la guerra, permite que las fuerzas rusas utilicen su territorio para atacar territorio ucraniano. Por estas razones, incluso los países de la OTAN están provocando que se tomen medidas contra este país. En los últimos días, se informó que muchos equipos militares de la OTAN fueron desplegados en las fronteras de estos países. Ahora, la escala de ataques mutuos entre países está progresando de una manera completamente diferente. Esto hace necesario determinar los pasos a seguir de forma más estratégica. Además, desde el comienzo de la guerra, hemos visto muchas veces cuán importantes son estos movimientos estratégicos. Rusia sufrió graves pérdidas en frentes críticos debido a sus errores estratégicos desde el comienzo de la guerra. Acto seguido, muchos nombres fueron despedidos y se nombraron otros nuevos en su lugar. Pero aún así, los movimientos equivocados en los frentes continúan. Acto seguido, el Kremlin anunció que el presidente ruso Putin visitó la sede central en Ucrania. Según las declaraciones, el jefe del Estado Mayor General ruso, Valery Gerasimov, y el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, también estuvieron presentes durante esta visita. La reunión fue presidida por el líder ruso. Se informó que el líder ruso luego buscó sugerencias de los comandantes militares en la sala. Escucharemos a los comandantes en todas las direcciones operativas y me gustaría escuchar sus sugerencias sobre nuestras acciones inmediatas y de mediano plazo, dijo Putin. Se cree que el líder ruso, que pasó su día en esta zona, visitó esta zona debido al curso de la guerra. Además, se ve que los frentes han sido bastante desafiantes para Moscú en los últimos días. Sin embargo, aunque se escuchen las sugerencias, como se sabe, no será posible que Moscú lo logre mientras continúen los ataques contra las infraestructuras. Por el contrario, las pérdidas de recursos militares pueden comenzar a aumentar exponencialmente con cada día que pasa. A la larga, los objetivos estratégicos que los países promoverán también se convertirán en el camino hacia el éxito o la derrota. Ahora, con cada paso dado, todas las decisiones tomadas se han vuelto mucho más críticas que las anteriores. Veremos qué sucede en los próximos días. ¡Nos vemos!